de atracos en diferentes centros comerciales, en un par de tiendas, cuatro o cinco tiendas, en distintos puntos del Estado de México, y esto la gente teme, teme, puede ser víctima de saqueos. Así es, lo más que la Ciudad de México, pues es una ciudad acostumbrada a la manifestación, a los derechos, a la expresión, y a ser la democracia, a ser con liberación en ese mundo. Sí, también sobre la calzada de la Viga, entre la Eja 5 Sur y Avenida Santiago. La circulación es abundante en Tlalpan, entre división del norte y taxqueña. El Buen Adolce está en Chivatito, entre la Eja 5 Sur y Paseo de la Reforma. La temperatura nos está marcando en estos momentos 23 grados. Yo soy Gaby García, tú sigues escuchando a Alfredo Romo a través de siempre, 88.9, tráfico y clima cada 15 minutos. Siempre 88.9, tráfico y clima cada 15 minutos. XHMF, 150.000. Las tres potencias. General de radio, televisión y cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Y Samsung, los reyes y sus marcos. Con la tableta Samsung Galaxy Tab A de 10.2, ligadas con texto. Viene en un paquete con una cocina, un box, un micro, batería externa, un dispositivo de batería y una tarjeta de USB de 32 GB. Un desconto especial en veces sin intereses. Samsung Galaxy Tab A de 10.2, de venta en Best Buy, Códricas de Francia, Liverpool, Palacio de Llego, Sampo, Ceras y Tennis, consulta disponible en el punto y funciones en general. Un michelito de mi fin de competencia en cada trato, el barco es 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 el barco. Tiene severa vigilancia que hay en este momento en la ciudad. Hay preparación, hay capacidad para enfrentar esta circunstancia anómala, hay guardia especial, hay un estado de vigilancia, pues, suprema para que se eviten este tipo de asuntos que pueden ser dedicados, pero sobre todo hay que dar confianza para quitar el miedo y quitar el rumor, que aman los rumores. Así es, muchísimas gracias, Pedro. Gracias, buenas, hasta luego. Gracias, la licenciada Patricia Mercado, secretaria general de gobierno de la Ciudad de México. Nos permite una pausa breve, volvemos. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM José Carlos.